Música 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 ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a un episodio más aquí de Tiger 2 Y bueno, como pueden ver Me tomé la molestia de agarrar Y hacer muchas misioncillas Y hacer facilones, y no tan facilones Y bueno, como pueden ver Tenemos menos dinero pero fue porque estuve haciendo un jugador, no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda a ver si tengo la torre niña, y al final estuve metiéndole los upgrades al azar, yo son los upgrades, pero los upgrades son que tú puedas mejorar la azar, entonces lo que creo que mejoré fue la granada, el cuchillo, la pistola y la escopeta, porque si se acuerdan con la escopeta ya casi no hacemos daño, entonces la mejoré, la pistola también la mejoré todavía más cabrón, pero bueno, esto nos va a servir para los logros que son de la pistola, también tenemos lo que es la pincha ametralladora, la pincha torretona que me da por 8 K, lo que no se es que si es automática o no, porque yo creo que si estaría por 8 K a llevar, no la, la cual es la pincha, nos dan 8 K, y son 900 baros nada más por 8 K, y son 1000 torretas, no sean torretas chonchonas, entonces puedes, la letra está chido ¿no? de hecho, de hecho, aquí, te voy a bajar un poco de lo que pasa, 900, claro, por 8 K, te voy a bajar un poco de lo que pasa, ¿no? y es, es nada más una, y de hecho, no se me pone yo por otro, pero sí, es por otro, pero bueno, esta otra cosilla, esta otra cosilla, y entonces mejoramos lo que eran estas que sufridoras, porque no son en la vida, porque si recuerdan, los monos tóxicos, si te les acercas, puta, te va bajando a la vida, pero re que te chinga, ¿no? entonces yo creo que es uno que serviría bastante, digo, aparte para poquiles nuevos, eh, monstruos, o super topis, como lo quieran llamar jefe, pero bueno, ¿no? y ahorita, pues como pueden ver, pues ya no puedo mejorar estas 3, porque son las 3 que cosas así, porque sí, siento, no, no mejoré el cuchillo, me faltaba varo, miren, de hecho, digo, a mí ya está, te lo presto un poquito más y lo mejoro, pero para que hoy ya está bien cabrón el cuchillo, y para que más adelante, saqué con lo que sería el machete, por ejemplo, que es uno de los pies aquí, y luego el vaca, me siento que no va, yo creo que no, entonces, pues si no por esas, yo digo, también estaría bueno mejorando mejorar esta, pero ya estaríamos adelante, vamos a jugar con nuestra misioncita diaria, bueno, vamos a recuperar el varito, primero, el varito, el varito, el varito, el varito, la quince mil, o sea, bien chingada, como creo que no está tan mal, vamos a fijar a nuestra misioncita para probar nuestras armas también, estaría bien, ¿qué más les tenía que decir? bueno, creo que era lo único, vamos a hablar de este güey, estamos en el almacén del que habla TNT, pero si quieren, un video que ya no deberíamos, ya nos de ese mierdecilla, admiro tu calma, Caen, yo no dudo en estar a ese pervertido, cuando los veo, nunca se está demasiado seguro, ¿verdad? y bueno, vamos mucho menos de la misión, y también como ya mejoramos lo que es el escondite, pues ya nos dan tres mil varos base por la misión, más lo que nosotros saquemos, ¿no? también he estado sacando mucho de los cerditos, que creo que es muy importante buscar esos pinches cerditos, porque si te dan bastante cogemos, de vender�indo duro de dinero, de dinero, de dinero, de dinero y金 así era basado en el recibimiento, como ya no eres,asis sí así atras weする el ingreso de un acceso a otro fin deMBio, tú servís de меньше cierre pénchas, estناucional, muera y sin tan mal, que es lo único الشيط y ringsignos, vamos a ver igual que están todas las pesquillas No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.